Hola a todos. Soy Alba y les hablo desde España. Cuentos de los hermanos Grimm La vieja por Dios era Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros muchos audiolibros visitando la página albalearning.com More audiobooks at albalearning.com Cuentos de los hermanos Grimm La vieja por Dios era Érase una vez una mujer muy vieja. En más de una ocasión habrás visto a una vieja pidiendo limosna, ¿verdad? Pues también ésta lo hacía. Y cada vez que le daban algo, exclamaba ¡Dios se lo pague! Llamó cierto día a una puerta y encontróse con un bribón de muchacho que se estaba calentando al fuego. El mozo miró con simpatía a la pobre vieja, que continuaba en la puerta tiritando ¡Acercaos a calentaros, abuela! Le dijo Entró la mujer y se aproximó tanto al fuego que, sin darse ella cuenta, las llamas prendieron en sus harapos Mientras el muchacho se quedó mirando Debía haber apagado el fuego, ¿no? ¿Verdad que su deber era apagarlo? Y si no tenía agua a mano, debía acumular en los ojos toda la que tenía en el cuerpo Y a fuerza de lágrimas, hacer manar dos arroyos con que extinguirlo Fin de La vieja pordiosera Un cuento de los hermanos Grimm Leído por Alba Para AlbaLearning.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!